Estamos comunicados con Adrián Ramírez López, él es médico, es el titular de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, espero haber dicho bien el nombre, una de las tantas organizaciones que forman parte de la Coordinadora, un compañero con quien hemos entrevistado en más de una ocasión y con quien es siempre un placer hablar, así que los saludamos, aquí Olivia Roburzen junto a José Ernesto Schulman, te saludamos Adrián para Libres Les Queremos. Muy buenas noches queridos amigos, Olivia, José, primero antes que cualquier otra cosa vaya nuestro abrazo solidario y fraterno para ese pueblo de Argentina que hoy está resistiendo y que ha sido un ejemplo en la defensa de los derechos humanos, ha sido un bastión y una fuente de la que todos nos hemos abrevado para nutrirnos con el esfuerzo de la lucha del pueblo argentino, a quien le rendimos un homenaje a todos aquellos que han dejado su vida, han sido víctimas de tortura, de desaparición forzada en esta larga lucha por los derechos humanos. Hacemos nuestro agradecimiento y reconocimiento desde México, Olivia y José. Muchísimas gracias Adrián, la verdad que nos vienen muy bien tus palabras porque son momentos difíciles y justamente lo decía un poco cuando presentábamos la nota, la idea es desde la Coordinadora y desde el programa mismo pensar los derechos humanos desde una perspectiva antiimperialista y a José básicamente se le ocurría, pero creíamos desde la producción que era muy útil pensar para que, se nos cortó la conversación, la comunicación ya la va a recuperar Dayana, no nos asustemos, estábamos contando que estamos en comunicación con Adrián López, Ramírez López de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. José, más de una vez has hablado con Adrián. Sí, bueno, Adrián lo conocí en el 2007 en un seminario de la Federación Internacional de Derechos Humanos, la liga de ligas más grande del mundo, 154 países, y él llegó a ser vicepresidente mundial de la Federación Internacional de Derechos Humanos desde una militancia un poco como distinta a la que normalmente conocemos, Adrián no es abogado, ni, ¿cómo es que decía Graciela que éramos nosotros? Curanderos legales. Curanderos legales, sino que es médico de medicina, y ha desarrollado una experiencia de identificación de práctica de tortura y de denuncia realmente formidable, ¿no? Y la idea era preguntarle, Adrián, qué reflexión, de qué manera se pueden vincular los 200 años de la doctrina Monroe con la historia de México, ¿no? Ahí tan cerquita y tan víctima de todas las políticas imperiales. Esa frase, ¿no? De tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, creo que es importante decir que ya no somos más víctimas, que ahora estamos tomando un camino de autodeterminación y de lucha, empujando una gran cantidad de recursos para tratar de vincularnos a los movimientos antiimperialistas en el mundo, y decir que la caída del imperio, la doctrina Monroe a 200 años, tiene que ser sustituida fundamentalmente por ese precepto, ese mandato que nos da el libertador Bolívar, es decir, nuestra patria es América. Es decir, contra la doctrina Monroe de América para los americanos, nuestra consigna es nuestra patria es América, y hacemos desde acá el llamado al pueblo de Estados Unidos, al pueblo de Canadá, que se sumen a todo el continente para que los pueblos luchemos juntos, porque esta América nuestra, esta América, sea para los verdaderos americanos. Hay que tomar en cuenta que allá por 1812, este Monroe cuando plantea ante los procesos insurreccionales que se van dando en la América para independizarse del colonialismo europeo, y las invasiones que va haciendo Europa a nuestros países, aparentemente la doctrina Monroe pretendía responder a la necesidad de brindarle apoyo y solidaridad a los pueblos que en ese momento enfrentaban la lucha por la liberación de las colonias, las luchas de independencia. Sin embargo, lo que escondía detrás de todo eso era ya esos intereses hegemónicos de decirles aquí, América, es para estas 13 colonias que recién se estaban conformando como parte de ese proceso independiente. Hay que decir que estrictamente, a pesar de que vivan en el continente americano y que nosotros asumamos a los anglosajones que viven en nuestros países, hay que decir que ellos intentaron siempre no vincularse a los pueblos, no mezclarse, no hacer un sincretismo en cuanto a cultura, sino simplemente hicieron despojo, expoliación, aniquilamiento, muerte de los pueblos originarios para imponerse en ese territorio. Es decir, tenemos un enclave del reino de Inglaterra en nuestros países que nunca se desprendió de ellos y que desde esos principios ya se ve el ente sionista cómo se perfila dentro de esas 13 colonias y ese poder que iba a empezar a hegemonizar y que el libertador tenía muy en cuenta. Y es el hecho de que junto con la doctrina Monroe van con esa idea del destino manifiesto de decir que esos pueblos estaban destinados a ser los pueblos de Dios y a dirigir los designios del planeta. Es esta visión hoy que podemos ver como francamente sionista que se establece en esa creación de este ente que hoy es indivisible entre Israel y lo que es el eje anglosajón del poder de los yanquis y no de los pueblos de América. Creo que desde México vivimos una gran cantidad de invasiones, de espoliaciones de parte de Estados Unidos y que afortunadamente siempre la fortaleza de México ha estado enfrentando y culturalmente como bastión poderoso ha tomado distancia de Estados Unidos pero ha sido abasallado militarmente y económicamente por el imperio y ahora en este periodo de caída nos ofrece la unidad de los pueblos para combatir a ese ente yanqui, ese imperialismo en su caída y a su brazo económico, militar y de espionaje que es el ente sionista. Adrián, recuerdo que en el año 2008, 2007, 2008 hubo en Distrito Federal un seminario sobre las políticas migratorias y que ese era uno de los grandes problemas que afectaban a la población mexicana el verse obligada a trasladarse al otro lado del río y vivir en las condiciones de subordinación y desprecio que el imperio realiza hacia los chicanos, hacia los hispanos. ¿Qué porcentaje de mexicanos viven hoy en México? ¿Cómo es su situación? ¿Cómo están las cosas en la frontera de las políticas Trump-Biden que cambian un poquito pero nunca cambian nada? Bueno, creo que este tema es muy importante. Hay que decir que no es que los mexicanos se hayan cruzado la frontera sino que la frontera cruzó a México, les quitó el territorio, les despojó del territorio y hoy cifras oscilan entre 20 y 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y hay muchas ciudades de Estados Unidos donde se habla español, no necesitas hablar inglés y la cultura es fundamentalmente mexicana, la cultura es fundamentalmente de nuestras bases autóctonas e incluso lo que no ha logrado hacer el ente sionista en Estados Unidos, en nuestros territorios es incluso cambiarle los nombres a las ciudades. Se siguen llamando con los nombres que tenían nuestras poblaciones pero lo que sí hay que tomar en cuenta es que las fuertes presiones migratorias que hace el imperio primero despoja a los países de los recursos, somete a sus pueblos a salarios de miseria y a situaciones de exclusión terribles y los obliga entonces a migrar para ofrecerles trabajo en Estados Unidos igual de precario, igual de limitado de lo que se vive en nuestros países. A pesar del esfuerzo que el gobierno de México ha hecho la situación migratoria no se ha logrado revertir, vivimos una crisis tenemos grandes campamentos de personas migrantes que se encuentran en diferentes ciudades del país a la espera de tener su cita para poder migrar a Estados Unidos tenemos una política migratoria del gobierno de Greg Cabo en Texas que ha militarizado la frontera, que ha generado situaciones de mucho riesgo y que ha expuesto a las personas a morir y que estamos en una situación muy grave saludamos mucho el esfuerzo que se ha logrado con el gobierno de Venezuela para buscar un modelo de repatriación segura y alternativas de desarrollo propias en Venezuela con mecanismos de cooperación para el desarrollo efectivas lo mismo se ha tratado de hacer en Honduras, en Guatemala y otros países no sin muchas posibilidades hemos visto como entidades federativas donde gobierna la ultraderecha y la derecha mexicana como es Ciudad Juárez llevó a que a los migrantes se les detuviera se les llevara a una estación migratoria y lamentablemente se les encerra de ahí varios de ellos perdieron la vida en una situación de un incendio pero no es una responsabilidad como política de Estado sino que son situaciones que todavía prevalecen pero estamos buscando mecanismos de migración segura Adrián, te corro un segundito para pensarlo también de qué está pasando hacia el propio interior de México como representante, como referente del movimiento de derechos humanos en tu país qué análisis haces tanto de lo que ha sido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como del proceso electoral que ya está en marcha Bueno, lo que te podemos decir es que los derechos económicos, sociales y culturales han tenido un proceso muy importante sin dejar de lado de que México es un país capitalista él se encuentra en una fase de capitalismo redistributivo buscando con políticas de bienestar ese capitalismo del bienestar en que logra llevar programas sociales y ayudas para redistribuir la riqueza nacional y combatir a los grandes evasores fiscales y a quienes están de alguna manera siendo beneficiados de las políticas hemos visto como ahora las políticas públicas han logrado demostrar que las recetas del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial no tienen un efecto negativo e incluso el aumento de salarios no repercute en el tema de la inflación por el contrario estamos teniendo una contienda electoral en la que la ultraderecha ha quedado vacía a pesar de que utiliza los medios masivos de comunicación y hoy apuesta nuevamente a la política de terror y miedo pero con las noticias falsas llenas de falta de contenido no tienen capacidad de hacer una menor bella y las distancias que hay entre la candidata de Morena van del orden del 60% mientras a lo más Xochitl Galvez de la oposición acumula un 30% y ahí se ha demostrado que no hay izquierda, no hay derecha sino hay intereses económicos de esos grupos mafiosos del PAN, del PRI, del PRD que lo único que están buscando es lograr salvar el pellejo ante el riesgo de que sean detenidos y por lo tanto a lo más que aspiran es a tener candidaturas plurinominales para tener fuero y con eso inmunidad para que no sean sancionados Adrián una última reflexión que nos gustaría escuchar es acerca de un proyecto que la LIMET viene sosteniendo en los últimos años y es de realizar un gran juicio popular al imperialismo norteamericano ¿de qué se trata esta idea? Bueno, es una idea no es propia de la LIMET sino que hemos recogido a través de múltiples actores de diferentes países por ejemplo todo el movimiento antiimperialista en Europa en África en Asia todos esos que están en contra de ese cuarto de ese cuarto pilar de Estados Unidos y su imperio que es el el bad boy y el fat man que llevaron a Hiroshima y Nagasaki toda la destrucción y el terror que se puede ejercer desde el terrorismo de Estado para justificar aparentemente que gracias al aniquilamiento de núcleos de población civil se podía lograr disminuir los muertos de una guerra para sacar los grandes beneficios entonces el imperialismo norteamericano estará cumpliendo 250 años en el 2026 y entonces muchas de las fuerzas nos estamos preparando para hacer un juicio histórico al imperio cada país cada nación tiene agravios que cobrarle a Estados Unidos el operativo Cóndor toda la noche triste y amarga que vivieron allí con la dictadura en Argentina y en otros países del mundo tenemos que unirnos para este juicio histórico al imperio porque él no puede ser el gendarme del mundo el único país que promueve el terrorismo el único país que ejerce el terrorismo el único país que se impune es Estados Unidos y su ente sionista y sus aliados entonces no podemos permitir que nos sigan quitando las banderas de los derechos humanos las banderas de la paz y la justicia mientras Camila Harris se pronuncia porque hay un cese al fuego en en Palestina el Estados Unidos ejerce su derecho de veto en el Consejo de Seguridad y le da al ente sionista armas aire y apoyo político para como cómplice junto con Inglaterra actuar en contra del pueblo palestino que está diezmado y que por lo tanto tenemos que buscar nuevas formas de lucha contra el imperialismo y una de ellas es este juicio histórico al imperio del cual la propia coordinadora americana pues se ha hecho parte totalmente totalmente son las palabras de la coordinadora a través de una de sus representantes Adrián Ramírez López médico militante por los derechos humanos referente de la LIMED la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos muchísimas muchísimas gracias por esta conversación con este programa que sabemos que a quien tenemos también como oyente pueden mandar muchas veces los saludos diciendo libres les queremos así que te agradecemos mucho y seguramente estaremos hablando contigo muy prontamente abrazo grande muchas gracias Olivia y José un abrazo grande y nuestro reconocimiento a seguir luchando contra ese ente sionista que se encabeza con mi ley y toda la oligarquía que detrás de él está disfrazado engañando al pueblo de que se actúa contra la vieja casta cuando la vieja casta está destruyendo al pueblo argentino así es nuestra solidaridad y nuestro abrazo combativo muchísimas gracias gracias gracias